Gracias, presidente. ¿Hasta cuándo y por qué motivo se ha cerrado el albergue juvenil de Arbejal en Palencia? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. El albergue Arbejal está cerrado porque es necesario realizar reparaciones en el mismo. Es verdad que a lo largo de estos años se han ido acometiendo diferentes actuaciones, pero ahora mismo se plantea la necesidad de realizar, de acometer una reparación más integral. En este momento se están estudiando lo que es necesario, las actuaciones concretas que hay que realizar. Una vez que se definan y se determinen esas actuaciones, se licitarán las obras, se ejecutarán y se procederá a abrir el albergue a la mayor brevedad posible. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Guillera Regón. Gracias. La Unión Europea califica a la provincia de Palencia como un desierto demográfico por la ausencia de habitantes en muchos de nuestros pueblos y, principalmente, por la ausencia de jóvenes que puedan residir en ellos. El albergue juvenil de Arbejal, situado en Cervera, de Pisuerga, en plena montaña palentina, es un paraje excepcional para disfrutar de la naturaleza en todas sus vertientes y facetas. Esta es prioridad y propiedad de la Junta de Castilla y León. Y, como nos tienen últimamente ustedes acostumbrados en el medio rural, se encuentra cerrado, cerrado, como bien ha dicho, por obras. Al menos eso dicen y allí no se ha movido hasta el momento ni un martillo, ni un tornillo, ni siquiera un ladrillo. ¿Sabe, señora consejera, lo que ha ocurrido antes de colgar ustedes el cartel de Cerrado por Obras? Llamaban grupos de jóvenes, asociaciones y distintos colectivos y lo primero que se les ofertaba era otro albergue fuera de la provincia y de carácter privado. Llamaban grupos de jóvenes y era imposible el poder concertar durante meses la estancia en el albergue juvenil de Arbejal. Las fechas estaban ocupadas, no hay personal suficiente, no se abre hasta la finalización del año, finaliza el contrato a finales de diciembre. Estas han sido algunas de las muchas excusas ofrecidas por sus responsables. No quisiera pensar, señora Blanco, ni por un instante que usted ha sido conocedora de la promoción de albergues privados desde las propias instalaciones públicas y con el dinero de todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Señora consejera, hay tantas mentiras y tantas excusas que coincidirá conmigo que el hedor que desprende este asunto nos lleve a pensar que la situación del albergue de Arbejal no es el que usted acaba de manifestar. El abandono de las zonas rurales por parte del Gobierno al que usted está representando es objetivo y totalmente manifiesto. La montaña palentina ha perdido en los últimos años el 17% de la población. En los 20 municipios que la componen, de media, hay 1,5 jóvenes por kilómetro cuadrado. ¿Sabe usted, señora Blanco, cómo se aumenta la densidad de población sin realizar una encomienda a las cigüeñas? Pues, mire, no se lo voy a decir yo ni se lo voy a explicar cuáles son los principios básicos, pero al menos ha de saber y ha de conocer que se han de encontrar dos de esos jóvenes, entre otros factores variables y actos que han de existir para que sí aumente la natalidad. Dígame usted cómo le dice a un joven palentino que se quede en su pueblo sin que le favorezca a usted que tiene la responsabilidad pública de ello, de empleo, de vivienda, de médicos, de servicios básicos, de infraestructuras, de recursos, de oportunidades y, sobre todo, de un futuro. Por el contrario, un joven ha regresado a la provincia de Palencia en el 2019 en su programa de pasaporte de vuelta. Juzguen ustedes el éxito de sus propias políticas que ya juzgamos los demás el desconocimiento que, al parecer, acaban de demostrar en los datos que tiene la propia Junta de Castilla y León. No sé si habrá sido por inquietud, por distracción o porque en las últimas semanas el señor vicepresidente no tiene tiempo para ocuparse de la Junta de Castilla y León. De hecho, acaba de salir huyendo de esta misma Cámara. Hay quien dice, muy a mi pesar, señora Blanco, que en los pueblos de la montaña palentina nacen más osos que niños. Es usted, al parecer, incapaz de revertir esta situación. Le repito, por última instancia, cuáles son los motivos reales del por qué se encuentra cerrado el albergue de Arbejal y cuándo se va a realizar su reapertura. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Señor Illera, me parece que tiene usted un pequeño lío o ha montado aquí un batiburrillo un poco grande. ¿Me ha parecido entenderle a usted que por abrir albergues van a nacer más niños en Palencia? Porque eso es una de las frases que usted ha dicho, que con esto, en teoría, yondamos a más natalidad. Es de lo que usted está hablando. No me ha escuchado cuando yo he hablado. Ustedes traen las preguntas y las respuestas enlatadas y le da igual lo que yo le conteste. Yo no le he dicho que el albergue está en obras en ningún momento de mi intervención. Yo lo que le he dicho es que el albergue está cerrado porque es necesario realizar reparaciones en el mismo. Y que en este momento se están estudiando las necesidades de esas reparaciones. Se están analizando cerramientos de muros, suelos y techos. Se están mirando las cubiertas, sustitución de piezas de tejado, reparación de chimeneas, la carpintería exterior, la carpintería interior, la calefacción, la fontanería y el saneamiento, la electricidad, las telecomunicaciones, los sistemas de protección contra incendios, la accesibilidad o la eficiencia energética. Es decir, se está estudiando cuál de estas actuaciones es necesario acometer qué hay que hacer, cuánto cuesta. Una vez que tengamos definido qué hay que hacer y cuánto cuesta, se procederá a licitar la obra y en ese momento, fíjese, si verá usted allí martillos, piquetas, trabajadores y demás empleados para abrir el albergue a la mayor brevedad posible. Parece que cerrar el albergue ha echado a la población de allí. Perdóneme, señorillera, las pernoctaciones en el albergue son temporales. La gente que se queda en el albergue, los jóvenes que se quedan en el albergue, se quedan de manera temporal. Y precisamente durante los meses de diciembre, de enero, de febrero, incluso de marzo, en los últimos 10-15 años, no ha habido pernoctaciones en el albergue, no ha habido solicitudes para quedarse en el albergue. Luego, señorillera, sea realista, deje el tremendismo y cuente la verdad. Muchas gracias. Gracias.